¡Suscríbete al canal! Adelante nacional, ay, el equipo de mi pueblo De su cerro, el estallón, el nacional, el deporte Adelante nacional, ay, el equipo de mi pueblo Adelante nacional, ay, el equipo de mi pueblo Foto sí, orgulloso, su equipo valeroso, adelante rojo y blanco, ay, caballeros del deporte, adelante rojo y blanco, ay, caballeros del deporte. ¡Ay, lara, ay, 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 y Nicolás Jaimes, ahí se gesta un avance peligroso, la tiene Cárdenas la pelota, va a tirar con dirección de Torres, este de primera para Nogales, Nogales con la pelota peligrosamente avanzando, pasa Mérida, Mérida combina con Castro, Castro se la da a Nicolás Jaimes, este avance va tirado así, ¡Gol! ¡Nacional! 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 ¡Votosí, orgulloso, su equipo barrero! ¡Adelante los viblanos, ay, caballeros del deporte! ¡Adelante los viblanos, ay, caballeros del deporte! ¡Oh, amor! ¡Adelante los viblanos, ay, caballeros del deporte!